El grupo de inspectores que tiene la Municipalidad de Pérez Celedón trabajando en las calles en todo lo que tiene que ver con los aspectos viales recibió una charla por parte del Consejo de Seguridad Vial. ¿Cuál fue el objetivo de esta charla? Más que todo como sensibilizando el tema de seguridad vial en ellos, digamos todo lo que es el incremento de accidentes en moto porque no habíamos podido tener la posibilidad de darle la capacitación a ellos, a todo el grupo igual hablarles de la importancia del modelaje que ellos tienen a nivel de lo que es la autoridad que ellos representan para el cantón y cómo pueden incluso incidir en el comportamiento de la gente, en los pasos peatonales, en varios asuntos e incluso ahora que demarcaron tantas zonas de amarillo. Estar en las calles y recibir algunos casos, insultos y hasta agresiones son parte de los temas que se tocaron en esta charla y cómo reaccionar ante este tipo de acciones es uno de los puntos más valiosos. Pues también ellos son víctimas de mucha agresión por parte de la gente, eso era una de las cosas que ellos nos comentaban pero a la vez también su forma de responder ante estas situaciones pues hace que ellos puedan dar un buen ejemplo de lo que es un real comportamiento en carretera, un comportamiento como peatones que es uno de los factores que ha empezado a aumentar este año. ¿Cuáles fueron las dudas que expusieron estos funcionarios? Más que todo de por qué cuando yo les mostré lo de las multas principalmente que por qué por ejemplo las multas de alcohol eran un poco más bajas que las de velocidad algunos conductas temerarias porque eran más bajas que en este caso velocidad eso era, o sea fue uno de los principales puntos, también lo de los dispositivos de seguridad que o sea a pesar de que andan en un casco puesto no anda amarrado entonces al fin y al cabo el accidente pues siempre va a darse y siempre va a ser una lesión grave. Se realizaron simulaciones de casos que se viven en carretera. Simulación de alcohol, ellos dijeron oh qué barbaridad verdad a pesar de que yo me tomo una cerveza nunca me he sentido así y todas las reacciones que tenemos a través de estar bajo efectos del alcohol también incluso se hizo en un ambiente bajo de luz entonces fue muy lindo porque ellos pudieron ver que todos los factores también la poca visibilidad, la lluvia, todo eso afecta muchísimo a la hora de un accidente verdad. Estas charlas son parte de todo el trabajo que realiza COSEVI en el cantón de Pérez Celedón.